Bastó que salga de casa una hora y media para que delincuentes ingresen con maniobras y se lleven todos los artículos y objetos de valor. Esta joven madre de familia aún no se explica cómo ingresaron los ladrones. Yo ingreso y ella ha puesto mi llave normal, le he sacado el seguro. Veo que no había la televisión, me pareció. Y de ahí ya empiezo a ver las demás cosas de todos los cuartos. Se llevaron al acto que estaba ahí. En la mesa. En la mesa. Allá en la sala de estar había una computadora, también se la llevaron. Todo esto estaba un desastre, desordenado. Sacaron, revisaron cajones. En este cajón había dinero, se lo llevaron. ¿Acá estaba mi televisión? En Pernado, estaba ahí arriba. En este cajón había dinero. Había el pago de mi universidad, el pago del colegio de mi hija. Yo lo tenía acá porque me pagaban efectivo. Pero además de todo lo material, esta familia lamenta que las mascotas de casa hayan sido golpeadas salvajemente por los delincuentes. ¿Qué patanes para golpear a los animales? Y no muerden, son mansitos. Quizás les han ladrado algo. Sí, eso sí, ladrar y por la bulla los han golpeado. Pero escondidas estaban debajo de la mesa. Acá la habrán pateado. No se deja agarrar el pecho. Acá. A ella solo la patearon la pierna, ¿verdad? Porque ella sí se deja agarrar normal, pero cuando viene estaban cojitas las dos. La patita. La patita. Pero ella sí le han dado en la barriga, asumo porque no se deja agarrar la barriga, grita. Necesariamente los delincuentes tuvieron que utilizar un vehículo para trasladar lo robado, que está valorizado en 20 mil soles aproximadamente. Calle 4 de la urbanización Las Palmas del Sol. Es en el primer piso de este edificio donde los delincuentes ingresaron a asaltar y se llevaron todos los objetos de valor. El único registro que podría haber es el de esta cámara de videovigilancia de la Municipalidad del Distrito. Sin embargo, la Municipalidad de Surco no nos dio razón si la cámara de la zona registró o no algo que pueda servir para las investigaciones.